Todo 10 cosas que no sabía de Elisa del Sierra Nació un 30 de agosto del año 1985 en Malioset, situado en Francia Su primer trabajo era de bailarina de cabaret los fines de semana En el año 2005 entré a la industria del porno Gracias a que estaba saliendo con un actor porno por el cual en un festival erótico Pudo enviar unas fotos personales a la revista Hot Video Y después gracias a esa oportunidad pudo hacer su primera película titulada Las dos hermanas Por no estar favoritos son Lou Charmé, Blue Ángel, Chanel Preston, Le Steel y Manuel Ferrara Su juguete sexual favorito es Itachi Ha estado nominada a los siguientes premios Solamente en el año 2008 pudo ganar los premios X-Anwar como la ganadora de los premios del jurado En el año 2009, ni en el año 2012, ni en el año 2013 Tanto a la mejor actriz, actriz revelación como la mejor escena del grupo Y dos veces como la actriz revelación no pudo ganarla Sus mejores vacaciones las pasó en Miami situado en Estados Unidos Grabado para compañías grandes como 21 Sesturi, Real Kings y Breiser Firmó un contrato exclusivo como directora en Comar Pro Para hacer que el porno en Francia pudiera expandir como en Estados Unidos Y como curiosidad ha grabado más de 145 películas como actriz porno y 3 como directora Espero que haya gustado este pequeño vídeo Espero que de un like, espero que suscribáis Un saludo y hasta la próxima